Tiene tres hijos Giller, Laira y Saís a la menor. Su consejo a los niños, es mejor solo que mal acompañado, tal y como suena en su canción. Como prueba de la cubanía que lleva en la sangre, su árbol preferido es la palma real. Aunque muchos pudieran pensar que el bichito de la envidia estuvo rondando la cabeza del cantante y compositor al no ser parte del triunfo de gente de zona con Enrique Iglesias, Jacob confiesa amar tanto a la agrupación como cuando formaba parte ella y sentirse inmensamente feliz por el éxito. El motor impulsor de su vida está en la familia. Según él, cada logro y cada éxito futuro o inmediato involucra a sus seres cercanos y su mayor alegría reside en tenerlos. Si pudiera revivir a un artista fallecido, sin dudas sería al maestro Juan Formel, fundador de los Bambán. Como buen cubano lo único que no compartiría sería la mujer. Aspira a realizar el sueño de hacer una parvillada con parejas de amistades en una zona campestre. Amigo de sus amigos, no perdona la mentira y la falsera. Posee una colección de más de 60 pares de zapatos.